¡Vamos a acompañar un fuerte aplauso para ese talentazo! ¡Él es Mario Guerrero! ¡Flo! ¡Venga, compadre! Tú sabes lo que yo siento, es estar en las estrellas Si no tienes la menor idea, te lo explicaré Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano O si hice todas las heridas en mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Pero bien Y pase lo que pase siempre Y dormiremos juntos Contigo sí me veo en cien años Aún amándote ¡Mario Guerrero! ¡Qué tonto cuando aseguré que tú no existías, no existías! ¡Qué tristes fueron esos días sin tu cuerpo aquí! ¡Qué bueno que me acerqué a hablarte ese día! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso se ha vuelto mi vida hoy que te tengo a ti! Contigo sí me perdería en cualquier laberinto En cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro No me imagino mi futuro si no es de tu mano O si hice todas las heridas en mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre Dormiremos juntos Contigo sí me veo en cien años Aún amándote Y pase lo que pase Dormiremos juntos Contigo es tan sencillo hacer las cosas bien Contigo sí me veo en cien años Aún amándote Es que contigo sí me veo en cien años Aún amándote Es que contigo sí me veo en cien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!